El Viento El Viento El Viento El sueño que termina al despertar La noche que se acaba por fin Oh no ¿Qué hacer? ¿Qué sentir? ¿Vivir? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? Oh, el viento que te lleva sin cesar La vida que te arrastra ¿Por qué? Así Yo no sé ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? ¿Vivir? ¿Así? ¿Sínt? ¿Qué sentir? ¡Suscríbete!